Miren, la operación ha comenzado. La fuga masiva de estudiantes de una unidad educativa pública de la ciudad de Milagro provoca una serie de interrogantes. Una, la falta de un cerramiento perimetral adecuado invita a los estudiantes a abandonar la jornada educativa antes de tiempo. Dos, ¿dónde están los inspectores del plantel para impedir que los estudiantes escapen antes de tiempo? ¿Será que la pared está muy distante del lugar del radio de acción donde realizan su trabajo los encargados del control? Tres, ¿a dónde van los estudiantes que se escapan de la jornada educativa? ¿Será que se dirigen a sus domicilios o se quedan en otros sitios? Según las autoridades del mencionado plantel, allí se debió construir en agosto pasado una unidad educativa del milenio, la misma que quedó en solo promesas. Vicente Peso, Telemilagro.